A esto se le llama preguntas chayoteadas. ¿Qué lugar tiene en la democracia, en la historia, la manifestación de este domingo? El señor hace como que piensa. Un lugar importantísimo. Tan importante como las marchas del 68, Carlos. ¿Tanto así? Sí, claro, por supuesto. Tan viernes, señor. Si te quiere referir a mí, pinche porro, arróbame. Tan viernes, señor. Si te quiere referir a mí, pinche porro, arróbame.